mis amigos cómo están en esta oportunidad vamos a hacer un unboxing rápido de una nueva herramienta que hemos comprado a través de bueno como ustedes lo ven a través del mercado libre y que es una sierra caladora eléctrica muy versátil muy práctica y una herramienta de mucha utilidad a la hora de hacer diferentes cortes sobre madera blanda que es en lo que nosotros trabajamos así que vamos a abrirla esta es una de las más recomendadas en la plataforma y se ve que lo tenían los almacenes del mercado libre porque nos llegó con este envoltorio que normalmente cuando lo almacenan ellos lo mandan así así que vamos a proceder a abrirlo nos llegó a hoy a la tarde fuimos a buscarlo a un punto a un punto de retiro tardó en el anuncio decía que llegaba yo lo compré alrededor de las 5 de la tarde y me decía llega gratis mañana en realidad no llegó al otro día lo despacharon al otro día llegó dos días después pero bueno fue relativamente rápido ahora vamos a abrirlo acá sacamos este envoltorio ahí está acá está bueno versa si esta es una sierra eléctrica caladora de la marca versa versa me parece que es la marca que de la que hacen de la industria armamentista ahora que hacen los revolts y pistoles creo que es la misma empresa capaz que no capaz de diciendo cualquier cosa pero bueno me parece que sí en este caso es una sierra caladora eléctrica que ustedes seguramente la conocen acá tenemos mucha información está fabricada acá si mal no recuerdo vamos a verlo ahora y tenemos acá caladora eléctrica tenemos capacidad de corte en madera de 55 milímetros y metales de 6 milímetros ojo eso es muy importante velocidad de 300 de 3000 minutos dices velocidad 3000 minutos bueno no sé qué será eso traba de pulsador y empuñadura soft grip acá tenemos una base regulable y tenemos bueno más información de lo que es la máquina esta parte de acá incluye sierra y llaves hexagonales para su recambio y también con salida para aspiradora le podemos también colocar para que no desparramemos toda la serrín por todos lados está muy bueno es que más tenemos por acá a ver al costado tenemos más información desde mucho lo visto eso yo tenemos acá la potencia es de 500 watts sí y dice 3000 bueno eso es la velocidad y 222 40 son muy importantes la electricidad me recuerdo en sudamérica no todos los países tienen el mismo voltaje así que eso es muy importante si la van a llevar para otro lado y 50 60 hertz también que más tenemos acá la parte de adelante con la parte de atrás de la caja es exactamente lo mismo y no mucha más información nos dice a dónde fue fabricada acá está la marca es argentina pero se ve que es hecha en china manufacturada en china hecha en china esta nos costó aproximadamente 40 dólares así que ustedes saquen sus conclusiones si lo ven barato lo ven caro todavía no lo usamos después vamos a hacer un review de qué tal hacia los cortes y cómo va cortando la madera con los espesores y demás pero eso va a ser en otro día vamos a ver qué nos trae está la maquinita se pusiera sacarle este plástico si la pesadita y no tenemos más nada con la caja por acá tenemos el manual de funciones como siempre importante leerlo y acá tenemos la sierrita ahí está y demás sacarlo de la bolsa tenemos el manual que viene mi gatita comiendo el plástico que saqué recién español no tenemos en español pero estamos rompiendo bueno el manual lo tenemos en español únicamente seguramente esta máquina viene solamente para el mercado argentino así que solamente está en español así que es muy importante leerlo para ver todas las y las especificaciones este es el certificado de garantía y las condiciones generales también lealó para que no se lleve ninguna sorpresa y que más lo tenemos acá tenemos la sierrita y tenemos como dos ya nos vamos a dar cuenta que no lo atiren por la duda siempre tenganlo bueno acá tenemos la máquina en sí es bastante compacta está hermosa ergonómica se la ve al tacto bastante práctica es liviana tenemos acá este visor que es transparente que nos facilita la visión acá vamos a instalar la guía la cuchilla la sierrita la sierrita la tenemos los botones el pulsador y este ahora tenemos para conectar la aspirador después no tiene mucho más acá tenemos la información que ya les habíamos leído es plástico la parte de la carcasa totalmente de plástico y acá tenemos metal tendría a ser como aluminio si no lo veo bien no lo veo mal aluminio y calculo que debe ser oxidable así que qué tener cuidado que no sé que no tenga contacto con la humedad y demás para que esto no se desoxide después esto viene el largo del cable viene seguramente es de un metro metro y medio así que está bastante buena este chico quería mostrárselas para que la vayan conociendo y ya vamos a hacer vídeos de review vamos a instalarla bien y vamos a probarla en madera nosotros trabajamos con pino pero vamos a hacerlo en distintos grosores para que ustedes vean el corte y el margen de ron que tiene la cuchilla y si es bastante fiable o no y si vale la pena comprarla acá tenemos la llavecita alan estaba escondida acá está muy buena así que tocará probarla acuérdense la versa max de 500 watts de potencia muy recomendada entre los números 1 de posicionadas en ventas acá en argentina el mercado libre alrededor de 40 dólares su precio así que vamos a ver si vale la pena o no y si por su precio conviene comprarla así que nos vemos en un próximo vídeo ya con la prueba de esta máquina versa